Bueno, el presidente de la mesa directiva, Víctor Inglaterra, quien ha recibido al presidente Ollanta Humala, recibe los aplausos correspondientes. Y nos preparamos entonces a este discurso tan esperado que probablemente anunciaría o plantearía herramientas para abrir el diálogo. Pues no solamente se espera que se hable de un diálogo para un poco apaciguar los conflictos, sino también de las herramientas. Himno nacional del Perú. Se entonará el himno entonces. ¡Suscríbete al canal! 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 hoy han tomado la voz de ciertos temas auditoriamente como el tema de Código. Acepte que es un tema difícil, sí, pero que no es inmanejable. Y en ese sentido, les repito que se espera que se plantee herramientas para abrir el diálogo. Señor Presidente del Congreso de la República, señores Presidentes de los Poderes Públicos, señoras y señores congresistas, señoras y señores ministros de Estado, señoras y señores miembros del Cuerpo Diplomático, autoridades civiles, señores presidentes regionales aquí presentes, señoras y señores compatriotas, hace un año asumí el mandato que me entregó el pueblo peruano. En cumplimiento de mi responsabilidad constitucional, hoy concurro nuevamente ante el Congreso de la República para rendir cuenta a la Nación sobre la tarea cumplida y anunciar las mejoras y reformas necesarias para el país. Desde que asumí la función de Jefe de Estado, he dedicado todas mis energías a trabajar para lograr que los beneficios del crecimiento económico sean extensivos a los sectores más pobres de nuestra población. Todas las fuerzas democráticas de nuestro país nos hemos acercado en torno a este propósito que es crucial para nuestro futuro. Hoy, luego de un año de gestión, me reafirmo en lo medular de mi propuesta y confirmo que hemos comenzado a sentar las bases para la gran transformación que anhela la mayoría de ciudadanos de nuestra patria. Hemos tenido significativos avances en este proceso de crecimiento con inclusión en democracia, pero también hay que reconocerlo, no hemos logrado todo lo que nos propusimos alcanzar. Todo comienzo es difícil. Más aún cuando la saludable ambición de querer hacer las cosas con celeridad y con resultados concretos en el menor tiempo posible, no sintoniza con un marco institucional, nacional y regional, aún endeble y que necesita urgentes mejoras. No obstante, en este primer año podemos exhibir ya avances y logros concretos. Inclusión social y lucha contra la pobreza. No puede haber desarrollo sostenido y democracia solvente sin inclusión. La pobreza todavía afecta el 27% de los peruanos y más grave aún, las tasas de pobreza sobrepasan el 60% en varias regiones del país. Superar esta situación de desigualdad es un reto en el que nos debemos concentrar. Por ello, el compromiso de los programas sociales es priorizar su trabajo en las zonas rurales, donde 6 de cada 10 peruanos son pobres y uno de cada 4 pasa hambre. El objetivo de la inclusión social es lograr la igualdad de oportunidades para todos, sin importar dónde se ha nacido, el idioma que se habla, el color de la piel, el nivel educativo de los padres, si eres hombre o mujer, o si la familia tiene o no dinero. Mi gobierno viene trabajando para que todos tengamos las mismas oportunidades de salir adelante y mirar el futuro con optimismo. Para lograrlo, hemos creado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, destinado a liderar la acción multisectorial del Estado en la lucha contra la pobreza. Por un lado, están los programas de alivio a la pobreza, que permiten acceder a servicios públicos y programas de desarrollo. Y por el otro lado, los programas de acceso a oportunidades y las estrategias sostenidas de generación de ingresos, seguridad alimentaria y empleo productivo. Con esta estrategia, esperamos que la pobreza total se reduzca al 15% para el año 2016. En el primer año de mi gestión, no solo se ha aumentado el número de programas sociales, sino que se ha incrementado la cobertura de los ya existentes. Y se trabaja para lograr mayor eficiencia y transparencia en los programas sociales para maximizar sus impactos. En este marco, hemos tomado la decisión de cerrar el PRONA, debido a las múltiples deficiencias que presentaba y hemos creado otro programa que mejorará sustantivamente el apoyo alimentario para los niños. Fiel a lo prometido, hemos lanzado en los primeros 12 meses de gestión CUNAMAS, Beca 18, Pensión 65, Trabaja Perú, Jóvenes a la Obra, y el Servicio de Atención Móvil de Urgencia, entre otros, y se han ampliado la cobertura de mecanismos existentes tales como Juntos y FONCODES. Los programas sociales están destinados a atender a grupos vulnerables específicos. El programa CUNAMAS, a cinco meses de funcionamiento, atiende a más de 1.700 niños y niñas menores de 36 meses del ámbito rural, donde antes el Estado no prestaba ningún servicio orientado al desarrollo integral de nuestros hijos. Además, atiende a 57.000 menores en el servicio ciudadano de cuidado diurno en 320 distritos en todo el país. Al 2016, se espera dar atención integral a 260.000 niñas y niños menores de 3 años a nivel nacional. Pensión 65, en 8 meses de funcionamiento, ha superado la meta prevista para el 2012, llegando a 173.000 adultos mayores en 990 distritos. Recientemente, se ha aprobado la ampliación de la cobertura de este programa, lo que permitirá llegar a fin de este año atendiendo a 247.000 personas adultas mayores a nivel nacional. Pero la atención del Estado a nuestros adultos mayores no termina con una pensión. Todos aquellos que reciben pensión 65 recibirán también atención especializada a través de los programas del Ministerio de Salud. Programa de Alimentación Escolar Caliguarma brindará desayunos y almuerzos en las escuelas públicas sobre la base de un menú nutritivo a partir de la producción local, estimulando el consumo de los granos andinos como la quinoa y otros. Para el año 2016, esperamos estar atendiendo a 3.9 millones de infantes en las escuelas iniciales y primaria a nivel nacional. Juntos, está ampliando su cobertura progresivamente. Cada dos meses, más hogares van a recibir 200 nuevos soles condicionados al cumplimiento de la asistencia de los niños y niñas a la escuela y a los controles de salud programados. Juntos, ya tiene hoy a 485.000 hogares en 14 regiones. Al final de este año, atenderá a 722.000 hogares. La meta al 2016 es llegar a 800.000 hogares. Para complementar el apoyo que brinda el programa Juntos a las familias, FONCODES y otros programas como Agro Rural, se vienen sumando con proyectos productivos. Hemos comenzado en Vinchos y Chuxi en Ayacucho. Pero en este primer año, no solo hemos aumentado la cobertura, sino que también estamos cambiando la forma en que el Estado apoya a los más pobres. Las familias que vayan saliendo de la actual situación de pobreza podrán crecer y desarrollarse, poniendo en valor sus propias capacidades productivas, con el apoyo y acompañamiento del Estado y de actores privados para asegurar que la superación de la pobreza y la exclusión sea irreversible. Para ello, el Estado ha puesto en marcha programas de desarrollo productivo y de promoción del empleo a través de FONCODES, que este año tiene previsto culminar 1.224 proyectos de infraestructura social y productiva en cerca de 600 distritos a nivel nacional. Trabaja Perú, que ha generado más de 34.000 empleos temporales para madres solteras, jóvenes y discapacitados. Jóvenes a la obra y vamos Perú, que a la fecha ha capacitado para la inserción laboral a casi 40.000 jóvenes. Asimismo, Asimismo, Agro Rural viene promoviendo el desarrollo de pequeñas unidades de producción agraria en las zonas de pobreza y extrema pobreza, habiendo beneficiado ya a 56.432 familias para el 2013 tiene programado beneficiar adicionalmente a 20.798 familias. Las familias que están saliendo de la pobreza deben vivir dignamente. Por eso, el Estado mejorará la disponibilidad de servicios básicos como agua, saneamiento, electricidad y telefonía en la zona rural, buscando que estos servicios lleguen al mismo tiempo los beneficiarios para hacer una real diferencia en su calidad de vida. Actualmente, solo el 12% de hogares en proceso de inclusión accede de manera conjunta a estos servicios. Para el 2016, esperamos cuadruplicar la cobertura para este grupo de peruanos más pobres. Para lograrlo, el Estado está trabajando a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural, que para el año 2016 habrá instalado en total 270.495 conexiones nuevas de agua y 385.560 unidades básicas de saneamiento nuevas. El Programa Hábitat Rural que para fines del año 2012 habrá beneficiado a 156.000 familias. El Programa de Electrificación Rural que al 2016 habrá dotado de electricidad a 718.000 viviendas beneficiando a 3.16 millones de personas. que el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones FITEL que tiene previsto al 2016 haber llegado a todos los distritos aislados del país con telefonía fija, móvil y servicios de Internet. Hemos iniciado la implementación del Fondo de Inclusión Social Energético FICE a través del cual se viene entregando vales de descuento por 16 soles por balón de gas doméstico para los más pobres del país. Gas barato para los más pobres del país. Nuestra meta es llegar a 645.000 hogares a fin de este año y llegar a un millón de hogares al 2016. Esto beneficiará a 5 millones de compatriotas que están en la pobreza. Asimismo se ha iniciado un programa de paneles solares para llevar energía a compatriotas de las zonas más alejadas de la sierra y selva del país. Al término de mi mandato llegaremos a beneficiar con estos paneles a 500.000 hogares. Asimismo articulando esfuerzos con el sector privado y con los gobiernos regionales presentados presentamos ante el Congreso un proyecto de ley para lograr la masificación del gas natural a nivel nacional priorizando la atención de las zonas altoandinas más deprimidas como Junín Huancabelica Ayacucho Apurímac Cusco y Puno y Puno Señor presidente lo entrego y Puno y Puno lo entrego a tu